Se realizaron tres talleres presenciales con el personal técnico de igualdad, en las que participaron representantes de las unidades administrativas para la igualdad de los departamentos del Gobierno vasco y de los órganos y unidades administrativas forales y locales. En total, 34 técnicas de igualdad. De forma simultánea, se realizaron seis talleres de trabajo con representantes de asociaciones de mujeres en las subcomisiones consultivas de Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, a través de las cuales se articuló un proceso de reflexión colectiva. Con el resultado de este trabajo, se elaboró el primer borrador de plan, que fue presentado y aprobado, como saben, por el Consejo de Dirección de Macún del 13 de mayo y por la Comisión Consultiva de Macún del 22 de marzo.